Es la despedida Me creas o no Es la verdad Veo que has llorado Tú lo sabías Desde cuando Flor de verano Y amar Todo acabó Noche encantada Estrellas que brillan Radiantes dedos Me siento cansado No quiero hablar nada Habla tú Flor de verano Y amar Todo acabó Tal vez soñé Que vivías feliz Junto a mí Siempre feliz Entre mis brazos Pensé que a ti Te vas a Llegarás aquí Escapada quizás De algún naufragio Escapada quizás Oh la 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 Oh la 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 Pálidos fuegos, somos los cíndoros en el invierno Los cálidos fuegos, duraron muy poco Y la noche se los lleva lejos, flor de verano ya Todo acabó Tal vez soñé que vivías feliz junto a mí Siempre feliz entre mis brazos Pensé que a ti te bastaba llegar hasta aquí Escapada quizás de alguna frágica Oh, 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 oh Entra en mis brazos y pensarás que otra vez vas llegando hasta aquí Escapada quizás de algún naufragio Oh, 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 oh Oh, oh, oh